Venga, a ver si perdemos por lo menos, que sea porque lo merecemos. Bueno, estamos sin record, ¿no? Buenas tardes. Buenas. ¿Viene algo? ¿Viene algo? H, te ocupas los de los garrings, ¿no? Los de defensa, sí. De vez en cuando enviaré cosillas por ahí. Esperamos, de normal tirar con vuestro jugo. Necesito a alguien atacando desde C4. Gav, destruye ese camión alemán, por favor. Un tiro en la parte delantera. En la carretera, aquí. Pégale un pepo en la parte delantera, por favor. Buenas. Madre mía, los nodos que me acaban de poner. Hostia, que me he huido aquí. Bueno, los garrings también para defender. Habrá que ver cuál... ¿Tenéis algún ingeniero mañoso? Que le apetezca construir defensas en batería. Que lo haga, por favor. Por ahí. Quitándonos. Cazobre, cuidado, tienes infantería delante, ¿eh? Quitaos. Tienes compañía ahí, Hachos. Baker, solamente los de ataque, ¿vale? Mi Kekko, por si empieza a caer al loro para el call de defensa. Voy a reponer de C4. Delta, establos en peligro. Semioruga también, alerta. Ya. Al cielo, George y Ethan, mirad al cielo. Están cayendo en suministro y creo que están cayendo donde vosotros. Sí, acaban de tocar suelo. Los tengo delante. Están aquí. Vale. Los tengo, Juan. Vale. Vale, tenemos ya gente en la marca de infantería de comandante. En la carretera. Eso hay que tomarlo ya. Mi Kekko, prepárate por la defensa. ¡Dios! La de gente que me he cargado. Kekko, estamos en liza. Voy. ¿La Tiche? Lo siento, Tiche. Esto me duele a mí más que esto. Era un buen zagar. Vale. Quitaron suministro enemigos que acaban de caer en batería. Vale. Bueno. Z, sí. Por el este. Por el este. O entráis a batería o nos comemos un mojón. O sea, perder la partida es eso. Esa carretera ni ha ido a nadie a atacar, ni ha ido a nadie por ahí. Y la habéis dejado caer. Esa carretera le ha quedado acceso al punto. ¡Bombardeo en camino! 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 lo he intentado y no me ha dejado ahora te digo algo por detrás este que hace aquí están dentro del punto si se tienen opis se tienen garris y la gente no gana es porque montamos son mejores ya lo que ya han colocado uno aquí quién está moviendo el semiruga pantería por de por detrás donde está el que hace con el semiruga no para para voy a entrarlo oye dónde está nuestro semiruga y para qué lo mueve nadie se lo ha cargado el pantera es donde había que atacar es lo más importante de esos puntos claro si nos están quitando el garris vamos a ver si es el garris campeado el de atrás si es de la polla están fallando ahí sí sí que son mejores no hay más si no se te puede dar más vueltas y hemos tenido ocho garris no bueno a ver si me da tiempo a reponer más aún que alguien coja un semiruga hostia puta no hay que cubrir ese garris o preparo para poner otro en cuanto caiga pero vamos pinta mal los que mueren en ataque que se pasen a defensa hemos perdido el garris defensa están yendo ya aterrizaje está de aterrizaje ya intenta lidiar con el tanque ese es lo que es bueno te tiro los te tiro los suplis aquí vale lo tienes chico necesito gente en defensa ya madre mía que co veniros ya para acá tío vale marca marca importante marca de comandante es un garrison hay que eliminarlo isofacto pero amor seguramente hayan salido ya todo tanque vete al ataque que muera en defensa se va al ataque hay que levantar un hay que levantar garris de ataque señores quítalo quítalo sal vamos a ver si puede salir algo bien está marcado por eso también eso es enemigo quítalo 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 yo voy a intentar poner un garris aquí mantelando el garris de f5 bueno os voy a dar un garris de ataque dame un segundo por favor gente atacando en el garris del oeste joder chaval es lo que hay repito hace falta nodos es que está esto lleno de suministros en el amigo joder y tiro los suministros mismo lado que ellos pero bueno pero bueno es que esta es una ráfaga de ametrallador y tiro si 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 igual que me hay hay que meter a la gente en el circulo el borde de el triga la shitar de un cuarto de hora para meternos a chequei me han quitado los suministros me cago y hay uno aquí venga ya pero como me puede pez porque está en casa de dios y no vendría es que esa carretera tío siempre lo digo que esa carretera es lo más importante de este mapa si se pierde esa carretera pierde esto hombre porque tenían tanque nosotros teníamos una un tío